¿Qué tal amigos? Acá en la Ciudad de Buenos Aires te encontrarás que están haciendo, por ejemplo, muchas obras, un piso de una vereda, entonces tenés que pasar por la calle. Pero en la calle había, habían puesto una, tenés que pasar una avenida, han puesto esta valla, la valla se cayó, el auto le pasó por encima y estacionó. Yo me pregunto si no le cabe una multa, ¿no? al conductor de ese auto, porque no me pueden decir que no se dan cuenta que ahí había una valla. O la tiró. Realmente es muchas infracciones. Había una aplicación del gobierno de la ciudad que vos podías enviar la foto y hacían multa. Y no, no está funcionando. No sé si se saturaron de tantos problemas que enviaba la gente, pero lamentablemente es la única forma. Lamentablemente la gente si no le toca en el bolsillo no reacciona, no lo hace porque esté bien o porque esté mal, lo hace por miedo a las multas. ¿Ustedes qué opinan?